Entonces ya terminamos de envolverlos, vean cómo quedaron, ahí están, también bonitos, ahorita Reina los va a tapar con la hoja, si nos alcanzaron con cuatro hojas va, cuatro hojas de plátano. Sale más fácil así, no andas cortando las hojas de mijado, porque hay que moldearlos todos los días, y cuesta mucho. ¿Esto es más práctico? Sí. Es cierto. A mí me gusta hacerlas con esas porque salen bien olorosas. Ah, salen ricas, ricos y ricas. Sí, si quisieran que sí. Yo también he hecho tamales, vamos, de esas hojas de plátano. Ah, mucho les gusta usar hojas de plátano para hacer tamales. Ajá. Deberán ser agua para echar al fuego de una vez. Para que no se quemen. Ah, ajá. Cosas, porque si no las van a coser. Pues sí, se van a esponjar bien, calidad. Ahí está, ahí está ella, tanteándole el agua. Tanteándole el agua, para que quede bien. Ahí estaba, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ah, sí, Marlon, va a echar los tomates. Sí. Ah, todos se echamos. Ya estamos aquí adentro de la cocinita de Reina. Vean qué hermoso está aquí. Ahí ella ahorita va a juntar fuego. ¿Qué le echa aceite? No, 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 el bíceps. Oiga, usted eso no, no, ¿cómo se llama? No, no tira la llama así a lo lejos. No. Es la gasolina la que tira la llamarada. Sí, ahí está, ¿eh? Ay, Dios mío. Se vino así, mi querido. Yo una vez eché, como yo quemo basura y me gusta quemar todo. Y eché unos galones, unos, unos, ajá, un galón viejo que estaba. Y no, mira que esa cochinada tenía gasolina, pa' ahí. Ay, digo, yo en carrera, porque dije, me quemé las pestañas. ¿Y no? Ay, Dios mío. Ajá, Dios mío, afligido. Que dije, ya, me eché a buscar toda. No, es peligroso. Es peligroso. Yo, pero, le tengo miedo. Que si está, dice que es diésel. Entonces, el diésel es diferente, va. Ajá. Y el diésel se utiliza para hacer candil. Ajá. Nosotros lo comprábamos para hacer candil. Pero ahorita, como ya hay la parita, no se puede quemar la lámina desde la casa. Por eso es que no usamos ya candil. Nosotros usábamos candil, pero mi mamá, mi papá compraba gas. Para ese entonces existía el gas. Ahorita ya no existe. Las lámparas salían de gas. No, ya no existe. Cuesta cachar gas. ¿Cómo dijiste, Marlo? Sí, existían las lámparas así que se echaban gas y con eso salía la llama. No tenía mecha, no, que solo como era un hoyito y ahí salía la llama. No, sí tenía mecha porque lo hacían de un pedacito de trapo. Ajá. Ajá, en un frasco de vidrio. Y le echaban gas y el trapito como la mechita. Ajá. Y así, ahí me embrocaba yo a estudiar con el gran candil a la par. Ajá. Entonces ya se pusieron aquí los tamalitos. Los vamos a dejar a que se cozan bien. Vean, vean que aquí están ya. Para que se cozan bien los vamos a dejar ahí. Vamos a seguir cuando ya esté, ya casi estén. Ya están hirviendo los tamalitos. Oiga, ¿cómo se oye? Se escucha. Sí se escucha, ¿va? No sé, yo sí escucho, pero no lo tenemos a ver. Bien. 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 Marlon va a hacer aquí la salsa, ya que ya se cocía. Con guagua o sin guagua. ¿Ese palo se sabe cómo sale? A Marlon. A Marlon y sus inventos. Tiene que meter el... ¿Este? No, así. Pero yo quiero ver, Marlon. Marlon, la cabeza. La cabeza, a ver. Ajá. Ay, miren esa cosita. Pero esa nueva moda, va, reina, que se pongan así con el cuento. Marlon. El malo, pura lata, lo quiere que yo y la gente y yo veamos. Sí, así es. Agarralo con una mano y le... No, ahí le falta. Miren cómo va quedando. Esto sí no lo había visto yo nunca en mi vida. Está quedando calidad, eh. Chica Marlon. Y qué bonito, porque solo como que así le bajaba. Yo con las cuchillas, que tiene unas cuchillitas. Porque así cuenta, no se puede. Ah, solo como que si estuvieras echando aire. Ajá. Ay, mamá, no me sacó. ¿Y esa quién te la dio? Ah. ¿Y esa quién se la dio a tu mamá? Ah, ¿sabes? Ay, se te probó. No, yo ya lo compro. Ah. Yo hago así mentira. No, y no me gusta mentira. ¿Y cuál le iba a hacer la mentira, reina? De que iba a decir que ese, que eso era, él me lo había regalado, me lo había comprado. Y son puras mentiras. ¿Usted lo compró? Yo lo compré a él. Qué chulo está. Y ayer lo compré. Ah. Y yo lo compré a él. Porque me dio un poco también. ¿También? ¿Y vos o no vas a...? Vas a joder. No me decía. Más. Vamos a ir a trabajar. No, no puedes. ¿Sí? Esperate. Esperate, es que no está bien. Bien, pero ahí no está bien en... En... Hay que enchutarlo. No, no queda bien. Lo van a componer para que quede bien, Calimexto. Trix. Mira, ve, ya lo poniste ya. No, hombre. Empiezo, mira, pues. ¿Qué es para...? Ya van a estar los abuelitos. Ya van a estar este... Ya va a estar la salsita también. Ya va a estar para cerrar, mira. Voy a probarlo. Ya casi está la salsita y se va a poner a cocinar para que quede excelente todo. Ahí está, ve, ya está Reina haciéndolo para que quede mejor. Ahí está ella, está haciendo la salsita. Qué rica va a quedar. Bien, digo. Bien, digo. Va a quedar espesita porque eso no lleva agua. Solo lleva el puro tomate, qué chulo. Una salsa de tomate hecha en este... ¿Cómo se llama esa cosita? Pues no sé cómo... Y en inglés viene el nombre. Y como yo no soy inglés... Digamos que se llama colador. Como un colador. Colador moderno. Porque de los antiguos tenía un agarradero para meñarle así. Ajá. Diferente, va. Sí, así es. Ahí está, mira, ahí está la cajita, ve. Aquí está la cajita, que saber cómo, saber qué dice. Ahí está. Trae las... Qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Sí. Aquí están las formas del uso. Y aquí está enterita como es. A ver si te queréis, ahorita vas a sacar el tomate para hacerla para... Ahí está, está quedando calidad. Muy bien. Ajá, está chulo. Qué bonito. ¿Qué se puede que quede, va? Ajá. Estaría buenísimo. Acá y ahorita los ponen a cocer mientras que se sacan los tamalitos. Bueno, seguimos. Mira. ¿Qué es eso? No. No me gusta. Uy, ya se veía yo. Mira, ¿quién es que dice cómo le gusta? No le gusta, dejadme. Desde aquí voy a grabar. Bueno. Ahí me dio, se veía bien. Un poquito. Ya estuvieron los tamalitos. Ya. Ya está la salsa de tomate. Ahí están los tamalitos. ¿Qué tal ahorita se va el teléfono, pae? No pasa. No hace nada. Ahí están los tamalitos. Aquí está la salsa de tomate. ¿Qué hace si se va el teléfono a una salsa de tomate? Vos lo tenés que pagar. ¿Cuánto cuesta? Yo. ¿Qué es eso? Ahorita mismo se los dos. Mira, Marlon, ¿cómo quedaron? Quedaron bien hechecitos, bien calidad. Y uno se regó. No sé que así son mujeres las que cocinar. Ay, dos. Los vamos a pelar. Vamos a pelar unos tamalitos. Será un mango. No sé qué fruta que se pela, dicen la gente. Vamos a quitar las hojas. Dice, dice, bravo, bravo, rebeca, dice. ¿Tú puedes hacer este? ¿Tambalitos? Sí, eso se puede hacer. ¿Tambalitos? Bravo, dice. ¿Tambalitos se puede hacer? ¿Tambalitos se puede hacer? No. No. No, no se va a quedar la cerveja y no está listo. No. Si no, se va a quedar solo grabarla. ¿Cuántas crees? ¿Tres o cuatro? No, la mitad. ¿La mitad de la olla? No. La mitad de una hoja. ¿La mitad de una hoja? Las hojas no te doy yo, yo te voy a dar, pero... De una hojita de chipotle. Ah, tú no voy a tener. Sí, ese. Una zuchara. ¿Ese cuánto tiene, mamá? Tres. Ah, échale otro. ¿Cuatro crees, mamá? Pues sí. Pues sí. Solo que faltó aquí el... El repollo. El quesito. Pero tu mamá le hace amar el queso, dice. Los repollos. ¿Y él también le hace amar, dice? La semana. No, pero solo para nosotros. Muy tarde hablaste. Mira cómo quedaron. Ajá. Quedaron calidad. Ajá. Lo vamos a hacer una vez para los niños y para amarlo. Para nosotros. Vamos a comer unos tamalitos ricos de chiquitín hechos aquí en Casa de Reina. Gracias a todos ustedes por estarnos viendo. De veras que... Bueno, vamos a dejar esto. Entonces, gracias a todos ustedes. Y pues, ahí están los tamalitos. Ajá. Así es. No vayan a pensar que uno... Yo no puedo hacer eso, pero sí lo he hecho varias veces en mi casa, mamá. Incluso yo lo he hecho con repollo más antes cuando estaba embarazada la nena, mamá. Yo comía repollo. ¿Y qué? Me gustaba, pues, me daban ganas de comer tamalitos de chiquitín. Yo lo hacía. Sí. Y este... Yo andaba parrilla para abajo a pie buscando donde hay chiquitín. Ajá. Es todo. Bueno, esos son los hijos. Ay, la hija. Y bueno. No, broma. No vamos a ir al video. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.